Nicaragua necesita elecciones prontas, pero con relevo generacional, es decir, con rostros nuevos, dijo la diputada liberal Adilia Salinas. Hemos visto la situación, la crisis, ¿verdad?, como inició en la coyuntura sociopolítica en el país, donde los jóvenes, esos jóvenes de Nicaragua, que son el presente y que muchos de ellos están en el exilio, muchos de ellos están muertos, asesinados, por levantar su voz. Por supuesto que es el momento que en nuestro partido, ¿verdad?, del PLC, haya una oportunidad para el nuevo relevo generacional, porque es para ellos, es hoy, que los jóvenes tienen que retomar la lucha, continuar, demostrarle a Nicaragua que en el liberalismo nosotros sí podemos ofertarle a Nicaragua la democracia, la prosperidad para salir adelante, que haya democracia, que haya libertad, que haya libertad de prensa, que haya justicia social. La diputada Salinas también aseguró que la democracia debe de iniciar dentro de los mismos partidos políticos. Esas son las grandes demandas que hemos venido escuchando, esas voces, ¿verdad?, de las comunidades rurales, municipales y a nivel nacional, de que la gente pueda participar, pero de una manera democrática, libremente. Ya no hablemos de un consenso o del dedo que está de moda, siempre ha estado de moda, que el dedo, que la autoridad, que la diputada, que va a nombrar a alguien porque sí se le antoja, no, aquí tenemos que nosotros escuchar las voces del más humilde, porque esa voz de ellos se escucha y también esa voz vale, ese voto vale, igual que el del diputado, el del SEM, de la Junta Directiva Nacional, vale, igual que un alcalde, vale la voz que un campesino, también una mujer jornalera, una mujer trabajadora, un estudiante. Entonces, mi llamado es eso, de que los muchachos participen en este relevo generacional, de que ellos vengan con gran responsabilidad también, porque Nicaragua nos necesita a todos, pero no es que vamos a excluir a nadie, sino que los cambios también de actitudes de los nuevos políticos, porque eso es lo que está demandando Nicaragua. Para Noticias 12, Castalia Zapata.